Hola, qué tal, bienvenidos otra vez, estamos en este espacio de la literatura página web www.gabinorton.com.ar Hoy voy a hablar de un escritor que a mí me llega al corazón porque ha sido también mi maestro en su momento de alguna novelita y es Alberto Laiseca es un escritor que a cualquiera que lo vio pasar a veces con personajes en la televisión le divierte ya en su personalidad, con esos bigotes, en metro noventa de altura así grandota y hablando siempre y contando cuentos de terror Bueno, Alberto Laiseca, que como a él le gusta decirse se dedica al realismo delirante y es cierto doy fe por haber leído unas cuantas novelas de él todavía no leí Lozoria, que es la novela más larga que se ha escrito en la Argentina, un novelón así de gordo que son tres dictaduras peleándose, de eso trata la novela Lozoria, se los recomiendo, hoy vale 1200 pesos argentinos Alberto Laiseca, bueno, es muy impresionante y es realismo delirante, de punta a punta esta novela, por ejemplo, cuando todo el mundo peleaba con eso estaba prohibido ponerle en el título una novela un gerundio, él escribió Matando enanos a garrotazos bueno, una serie de historias de sopilante en la misma línea de sopilante tenemos Gracias Chanchúbelo este libro es muy particular para mí porque él me lo regaló personalmente desde su biblioteca, fue uno de los primeros que sacó que se llama Beber en rojo tenemos también En sueños he llorado y El artista, que esto tuvo que ver con el guión de una película que filmó Laiseca yo se los recomiendo, Laiseca para muchos es difícil esa cosa, ese estado de locura constante que tiene en su novela pero uno va agarrando el ritmo y el trasfondo y sí, realmente, terminamos un poco más loco cuando terminamos de leer un libro de Alberto Laiseca pero bueno, de eso se trata la literatura de sacarnos un poco de ese espacio de lo normal bueno, Laiseca lo logra con cualquiera de sus novelas está completamente loco, podemos decir gracias a Dios y se dedica en serio a la literatura les recomiendo que empiecen con este divertido título Matando enanos de agarrotazo uno al principio se empieza a reír cuando lo lee porque dice, pone situaciones muy desopilantes pero después se da cuenta que tiene un trasfondo más que fuerte en sus historias los personajes generalmente son muy sufridos y toda la vida de Laiseca y sus libros, por ende pasan por la lucha del bien y el mal él tiene bien en claro que dice existe un mal y nosotros tenemos que pelear contra él dice, es ese señor de las sombras que anda por ahí bueno, lean a Alberto Laiseca y empiecen para no enloquecerse del todo con estas pequeñas novelas les recomiendo otra vez nuevamente Matando enanos agarrotazo y los espero en el próximo espacio que hagamos recomendando algún otro loco de por ahí los espero en la próxima un abrazo